de la República Dominicana. Quiero antes que nada pedir excusas a todos ustedes por el retraso debido a una reunión de alto nivel convocada por el Presidente de la República para tratar algunos temas vinculados a su alocución de anoche y otras medidas adicionales que vamos encaminando como respuesta a el COVID-19. La situación global de la enfermedad registra en el día 25 de marzo 414.179 casos confirmados, de los cuales 40.712 casos son nuevos y un total de 18.440 defunciones, 2.202 nuevas defunciones, todas registradas a nivel mundial. En la región de las Américas se han reportado 60.834 casos confirmados, 11.390 casos nuevos y un total de defunciones en las Américas de 813 casos, 248 nuevos. En la República Dominicana se han confirmado 488 casos de COVID-19 hasta el día 25 de marzo. De estos, 108 se encuentran en aislamiento hospitalario, 367 en aislamiento domiciliario, 3 recibieron de alta médica y 10 han fallecido, para una letalidad de 2%. Hasta ayer se han descartado, mediante pruebas de laboratorio, un total de 960 casos sospechosos. Se mantiene la identificación y seguimiento de casos y contactos de casos confirmados. El Ministerio de Salud Pública informa a la vez que a partir del día de hoy inicia la reclusión de todos aquellos casos sospechosos que directamente hayan tenido contacto con casos positivos. De los casos confirmados, el 57% corresponden a hombres y 43% a mujeres con edades que van desde los 2 hasta los 90 años. igualmente queremos decir que el 80% de los casos confirmados de COVID-19 corresponden a 4 provincias. El Distrito Nacional con el 48%, Santiago con el 12%, Santo Domingo con el 11% y Duarte con el 9%. 425 personas se mantienen en seguimiento por tener historia de viaje a países con transmisión o por haber estado en contacto con casos confirmados. A partir de hoy notificamos notificamos a toda la ciudadanía de que los casos que guarden correlación directa con los positivos deberán ir a aislamiento habilitado en las diferentes provincias del país. En el día de hoy empezamos en la movilización que como ustedes pueden ver en los medios de comunicación se está realizando en la provincia de Duarte. El detalle por provincia de los casos es el siguiente. Distrito Nacional 235 casos y una defunción Azua 4 casos Bauruco 0 casos Barahona 2 casos Dajabón 0 casos Duarte 43 casos y 4 defunciones Elías Piña y El Ceibo 0 casos Espaillat 10 casos Independencia 1 caso La Alta Gracia 11 casos La Romana 6 casos La Vega 11 casos María Trinidad Sánchez 4 casos Montecristi Pedernales y Peravia 0 casos Puerto Plata 7 casos Samaná 7 casos Hermanas Mirabal 3 casos San Cristóbal 5 casos San Juan San Juan de la Maguana 2 casos San Pedro de Macorís 12 casos y 1 defunción Debo decir que también en San Juan ocurrió 1 defunción y 1 en Samaná Santiago 57 casos y 2 defunciones Santiago Rodríguez 0 casos Valverde 2 casos Monseñor Noel 3 casos Monte Plata 0 casos Ato Mayor 2 casos San José de Ocoa 0 casos y la provincia de Santo Domingo 57 casos para un total de 488 casos y 10 defunciones a nivel nacional Las recomendaciones siguen siendo exactamente las mismas empezando por la ratificación del llamado a respetar el toque de queda que cada día se está implementando El comportamiento epidemiológico va induciendo a los cambios en las conductas y medidas que a nivel de provincia empezarán a desarrollarse en función de la complicación que puedan tener desde este punto de vista Los aislamientos y cuidados en el hogar a las personas que presentan signos y síntomas leves acorde a las pautas dictadas Las personas con síntomas respiratorios deben usar mascarillas y no asistir a lugares concurridos Ante la sintomatología recordamos toda persona que tenga sintomatología activa debe acudir a su médico en procura de atención médica e indicación de la prueba respectiva cuando sea necesario y según prescripción médica Mantener las prácticas de lavado de manos cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o pañuelo alto ser o el estornudar queremos igualmente informar de el hospital Ramón de Lara todos los pacientes se mantienen estables y en buen ánimo el doctor Cruz Geminian a quien hemos apoyado y visto en algunas redes sociales la indicación que los médicos que le tratan han hecho para el tocilizumab de 400 miligramos un producto de alto costo usado para tratamiento con lupus y artritis reumatoide está siendo usado de manera efectiva por los clínicos y eso fue lo que motivó la indicación al doctor Cruz Geminian quien no solamente merece esta atención del ministerio sino de toda la sociedad pero debo informar también de la significativa mejoría de dos pacientes en estado crítico en Santiago que a través del tratamiento con tocilizumab han mejorado su estado general y uno de ellos ya ha sido sacado de sala de involucro y puesto en sala común debido a la mejoría significativa que ha tenido el paciente para San Francisco de Macorís queremos pedir la colaboración de toda la ciudadanía en función del alto nivel de contaminación que hemos detectado en circulación comunitaria eso va a inducir a que toda la sociedad de San Francisco de Macorís sobre todo en la ciudad de San Francisco de Macorís colabore con las autoridades en el conjunto de medidas de prevención y contención que se empiezan a tomar desde el día de ayer estas acciones tendrán un escalamiento y contamos con todo el apoyo de los ciudadanos de San Francisco de Macorís muchísimas gracias buenas tardes empezamos con Canal 4 si ministro es Dania Peña del Canal 4 el presidente Danilo Medina anunció unas pruebas rápidas o test para comprobar detectar el COVID ya están disponibles para la población que debe hacer una persona que desee hacérsela y a que lugar debe ir bien las pruebas se deben llegar en el día de hoy al país y estarán disponibles según prescripción médica para una masiva aplicación sobre todo en pacientes que presentan sintomatología clara que le vinculen al COVID-19 recordemos en los casos de influenza y gripe común no hay no solamente la aplicación de la prueba que sigue el protocolo de Berlín sino tampoco las pruebas de este tipo se harán pruebas masivas a nivel nacional iniciando por aquellas personas que presenten sintomatología que le asocien o hayan tenido contacto con personas positivas bueno y por blanco parece que no está mariela mejía el día ministro respecto a lo que ha dicho de las pruebas de las rápidas específicamente queremos saber desde donde vendrán estas pruebas porque en España se ha detectado que hay algunas que se han conseguido en China que no detectan los casos positivos como se esperaba y también sobre las pruebas que son gratis que se comenzarán a aplicar a personas de edad cansada queremos saber cómo se hará para viabilizar el acceso a las prescripciones que se requieren para poder acceder a estas porque hay pacientes que se dejan de la dificultad para conseguirlas ante la situación que estamos viviendo ahora mismo bien casi todos los pacientes pueden acudir a su médico habitual o ir a un hospital con fines de hacer la revisión y que reciban la indicación pero la prueba rápida estará disponible en el Ministerio de Salud Pública y otros centros para su realización y control siguiendo los protocolos indicados las pruebas vienen de Estados Unidos y otros países queremos y estamos investigando lo que se ha estado difundiendo en las redes sociales a la que simplemente tomamos nota pero tenemos que hacer las reservas de lugar porque inmediatamente se está poniendo por delante la parte negativa que pueda haber en estos procedimientos los países han estado usando como Corea China la India Europa la propia España y en Estados Unidos pruebas rápidas diversas que en un principio no han sido porque no son específicas como explicábamos ayer para el coronavirus pero si son indicadores de actividad de anticuerpos a través de las inmunoglobulinas que se producen en el organismo a partir de la presencia de un antígeno viral que haya ingresado al cuerpo humano cristian cabrera saludo ministro ayer el presidente hablaba de que se alquilarían dos clínicas privadas para atender casos de coronavirus quisiéramos saber cuáles son y si variará la metodología utilizada del país lo que estamos haciendo es ampliando las áreas de aislamiento ampliando el número de salas hospitalarias disponibles el número de respiradores también que tenemos disponibles en el país con fines de que en la medida en que vayan surgiendo nuevos casos complicados puedan tener en la atención hospitalaria los equipos necesarios para su atención hay ahora mismo ya centros disponibles en los cuales los casos que impliquen amenaza para la salud pública serán llevados a confinamiento durante un periodo de vigilancia estos centros ya están disponibles en San Francisco de Macorís en San Salcedo estamos en Higüey en Santo Domingo y otras poblaciones que siguen ampliándose la capacidad del Estado para recibir la mayor cantidad de personas es bueno saber y que toda la población entienda que si están o han tenido contacto con un caso positivo deben ingresar a un centro de aislamiento con fines de evitar la contaminación de otros ciudadanos o de la propia familia en la que viven el Ministerio de Salud Pública igualmente facilitando los procesos de higienización en los hogares donde se ha detectado contactos o que ha habido un positivo está hoy en San Francisco de Macorís realizando una labor de higiene domiciliaria de higiene callejera con fines de iniciar los controles sanitarios que estamos diciendo por eso insistimos que la población le pedimos en vista del crecimiento del número de casos que se ha dado en San Francisco de Macorís a colaborar efectivamente con la población y todo el personal del Ministerio de Salud de la Defensa Civil de las Fuerzas Armadas y la Policía del Servicio Nacional de Salud que está desplegada en San Francisco de Macorís con fines de contener la expansión del virus la colaboración y participación ciudadana incluso notificando los contactos viajeros que hayan llegado que estén manifestando sintomatología denunciar ante o presentar ante las autoridades de salud o del Servicio Nacional de Salud o a la propia policía la información pertinente con fines de ser evaluados y de ser necesario que con su colaboración podamos aislarlo y cortar la línea de transmisión que actualmente lleva el virus en la provincia Jurelín Montero por favor Saludos Ministro buenos días Jurelín Montero de SIN Ministro la primera parte del boletín no tuvimos la oportunidad de escuchar los datos que usted facilitó y la otra pregunta que hizo ya una compañera pero no quedó clara es ¿desde cuándo estarán disponibles las pruebas que anunció el presidente que serán gratuitas y qué debe hacer una persona que tenga síntomas para poder acceder a la prueba donde debe ir inmediatamente donde debe ir ya lo he repetido tiene que ir al médico es decir toda persona que presente de sintomatología debe acudir al médico para que le haga la prescripción y la evaluación la inspección que tiene que hacer un médico no que sea producto de que si usted piensa o tiene miedo que tiene el virus sin que reúna ningún criterio para ello usted pretenda y es una de las cosas debo dar la siguiente información para que entiendan el sentido de lo que estamos diciendo referencia llamadita ahora mismo y el laboratorio nacional están dando positivo entre el 25 y el 30 por ciento del total de casos evaluados el resto está saliendo negativos y hay una gran presión en estos laboratorios de gente que quiere hacerse incluso sin pasar por la mano de un médico que le dé la la aquiescencia y la indicación saturando esos servicios y dificultando que aquellos que reúnen mayor indicación por protocolo reciban inmediatamente la prueba y salgan de la duda los médicos y los propios pacientes acerca del padecimiento que puedan tener laura y la mar saludo buenos días ministro para ver si puede identificar las dos clínicas que informó anoche el presidente que se rentarían y también si tiene alguna notificación de las cárceles del país de algún caso de algún privado de libertad positivo y cuál sería el protocolo entonces en ese caso hay un protocolo que se ha entregado ya para manejo en las cárceles diseñado por el ministerio de salud pública y revisado por la organización panamericana de la salud que está siendo dispuesto a impuesto en manos de la procuraduría de la república con fines de que sirva de guía de conducción en las cárceles estamos iniciando con la procuraduría de la república también en conversaciones que tuvimos con el doctor Jan Alán Rodríguez labores de capacitación y de organización en las cárceles de las vías de manejo para casos que se puedan presentar en las cárceles nacionales ese es un proceso que va avanzando e igualmente con la provisión de insumos a la procuraduría para que tenga la capacidad necesaria para la intervención en estos casos vamos a ir a mercado perdón ministro tiene alguna notificación de alguna de esas cárceles perdón de alguna notificación de algún caso de alguna de las cárceles del país no no tengo una distinción de un caso aquí en el boletín en este momento a propósito de su señalamiento le ofrezco que mañana en el próximo boletín le estaré informando con una columna especial que vamos a poner para las cárceles y otras instituciones también que puedan que podamos discriminar un poco más para que la población tenga toda la información del comportamiento del virus no identifico las clínicas perdón ministro la clínica que rentó el gobierno cuáles son está en proceso es una la clínica las colinas en santiago es lo que tengo entendido y otras en puerto plata yo espero que el ministro de la presidencia sea quien haga esta información oficial gracias gracias rosa iris mercado por favor pasamos a charimelo buenos días señor ministro gracias quisiéramos saber si estamos en fase 3 de contagio comunitario o de transmisión sostenida no sé si lo digo en la primera parte porque realmente no la escuchamos la primera parte del boletín saber cuál es el protocolo establecido entre el sector público y privado si lo hay para el manejo oportuno de las emergencias de las emergencias ante el COVID-19 y por favor sobre el fallecimiento de Virgilio Lebrón dirigente del gremio de enfermerías a ver si se confirmó que falleció por una complicación de coronavirus y en este caso como el de cualquier otro fallecimiento cuál es el protocolo también gracias bien no tenemos confirmación de que él muriera por esa razón sino que tenía unos procesos crónicos conocidos por todos y esa es la información que tenemos de todas maneras hemos ordenado porque ha sido una solicitud de su hija y una nieta que tiene que le realicemos las pruebas en vista de que él tenía contactos cercanos con ellos que indirectamente nos dirían si este caso queda clarificado o no Mili Uribe no nos respondió sobre el protocolo el número de fallecidos sigue en 10 3 personas recuperadas y 960 casos descartados por como pruebas negativas en todo el país la tasa de letalidad 2% al equipo de producción usted vean esos momentos de hola adelante se oye mal no bueno ministro señor ministro discúlpenos sobre el protocolo para el manejo de urgencias unificado entre el sector público y el sector privado si lo hay y cuáles detalles puede dar sobre este a la prensa el protocolo de manejo de los casos de urgencias entre el sector público y el sector privado la atención clínica sigue tiene que ser el requisito es que que tengan área de aislamiento y que esas áreas de aislamiento sean debidamente llenadas según la manera que se ha dado a difundir a todas las clínicas y hospitales del país de cómo debe habilitarse la misma es decir aquellas clínicas que tienen esas áreas de aislamiento ahí deben albergar y agregar que es una sugerencia para la que tengan la capacidad una equipos de respiración etcétera como soporte pero el manejo en estos casos es de manera clínica sintomático y en los casos complicados ya hemos dicho en el día de ayer que se han ensayado ya muchos de ellos con evidencias cada vez mayores de nuevos productos que están siendo y serán autorizados ya por el Ministerio de Salud Pública dentro de los cuales señalaba el tocilizumab en los casos graves que implican colapso respiratorio que es donde se está usando y por otro lado también mayores evidencias con la hidroxicloroquina también que estamos adquiriendo en el mercado internacional para reforzar las medidas de manejo clínico de los casos bueno ministro ministro desde cuatro adelante emily uribe por favor saludo buen día ministro para que por favor actualice la cantidad de enfermeras y de doctores que estarían positivos al COVID-19 y también la cantidad que tenemos al día de hoy de respiradores ventiladores camas de cuidados intensivos y por último saber si tanto usted como el señor presidente de la república se han realizado la prueba al COVID-19 bueno no tengo sintomatología ningún malestar a la fecha no me he hecho la prueba y he tomado las previsiones del lugar si me ven aquí sin la mascarilla pues lógicamente no puedo hablarle ni tengo tampoco personas a menos de dos metros cerca de mí por otra parte en los casos de infectados que hemos recibido están todos en la lista que hemos señalado del personal de salud a la fecha tenemos unas ocho personas que han estado contaminados pero ayer explicábamos que sumados completos hay una buena parte de los enfermos profesionales de la salud sobre todo los médicos que eran parte del viaje del Costa Faulosa en el que salieron infectados a nivel ya de hospitales tenemos al menos esa cantidad que le he dicho comprobada de que adquirieron la contaminación en el hospital pero no tenemos más detalles todavía así generalizados pero no creo que el número esté pasando mayor a lo que estamos señalando y son de lo que están comprendidos en los casos indicados anteriormente la cantidad de ventiladores y de camas de cuidado intensivo por favor ministro instalado tenemos más de cuatrocientos y con compras yo pienso que podemos llegar a unos setecientos o novecientos ventiladores en ese sentido recuerde que los ventiladores son para uso de pacientes complicados complicados Nuria Piera hola hola natalie fax para n digital y si habría la posibilidad de que se podría seguir utilizando en otros pacientes maxi repite la pregunta por favor que se recortó ok voy esta que le dieron a cruz jiminian si es donde encuentra y si están valorando la posibilidad de que se utilicen con otros pacientes también en estado delicado de covid-19 mi segunda van a y también el italiano que tiene 26 días aislado cual es la condición médica que tiene en este momento el medicamento que se ha suministrado doctor jiminian se usará en todos aquellos requerimientos de pacientes sin distinción de clase religión o color nosotros no hacemos distinción sino de quien necesite y tenga una prescripción precisa clínicamente hablando para su indicación toda información que distorsione este criterio está mintiendo el doctor jiminian lo puedo decir el profesor izquierdo en santiago que estaban en estado crítico y otro paciente más han recibido ese tratamiento y por eso los resultados que ya vimos en santiago donde empezó a suministrarse ese medicamento de manera que no tenemos predilección por pacientes ciudadanos dominicanos que lo necesiten tendrán el apoyo nuestro rosalba el precio el precio ministro hay otras dos preguntas pendientes el precio de cerca me el precio y donde se puede encontrar ese medicamento que le dieron ese medicamento no es de venta común es un medicamento de alto costo y está dentro del programa de alto costo y solamente mediante prescripción específica como le acabo de decir puede salir al mercado al uso clínico como le he indicado no tiene un uso libre es un medicamento de alto costo de gran valor pero que está disponible dentro del programa y si con ellos vamos a salvar a dominicanos pues el gobierno nacional del presidente danilo medina no ha obtenperado para poner esto a disposición de cualquier ciudadano que en la condición crítica de colapso y de inflamación profusa pulmonar lo necesite rosalba mercado con relación al italiano sigue estable se le va a practicar una nueva prueba con fines de ver si definitivamente está negativa o no recuerde señor ministro en dos pruebas consecutivas el ministerio de salud no puede ordenar el de alta para ningún paciente falta lo de los seguros médicos ministro como las negociaciones con los hay una el presidente ha dicho que va a haber asistencia para la población en este sentido y yo espero una declaración del director de la CISARIL que pronto dará a conocer a la población nuevas medidas y resoluciones junto al ministro de la presidencia en esa dirección carlos vamos a ir y donde estamos a ir mercado mientras carlos él puede responder la del presidente si se hizo la prueba que no me responde en mi turno por favor señor ministro si el presidente se hizo la prueba al fobic 19 yo tengo esa información vi al presidente esta mañana está enérgico y bien y no tengo la información si él se ha hecho prueba o no en las condiciones que lo vi le puedo decir a los dominicanos que el hombre está duro y culvero gracias